¡Hola amigos! El día de mañana es año nuevo y quiero brindar junto con ustedes de una manera interesante y saludable Como hay una compañía llamada Ritual Zero Proof que sacó a la venta licores sin alcohol Así como hay cerveza sin alcohol, estas personas hicieron licores sin alcohol Lo que sé es que estos licores están hechos a base de cosas naturales, nada artificial Pero lo que me llama más la atención es que vi personas o dicen que si lo pruebas solo sabe raro y extraño Pero en el momento que lo preparas o haces una bebida preparada con ello sabe exactamente a un pisto Y eso yo no lo creo Pero eso es lo que vamos a ver amigos Así que lo que va a pasar es que compré tres botellas, una de tequila, una de ron, una de whisky Y lo que voy a hacer es que voy a hacer dos bebidas, una con alcohol, una sin alcohol, mismas porciones Y me voy a tapar los ojos y voy a tratar de adivinar cuál es cuál Y si esto en verdad engaña mi mente y me la viola, esto va a ser un éxito Y esto amigos son las botellas, son bonitas, se ven presentables Y lo que vi es que tienen varios reconocimientos de que esto es un éxito De que en verdad si quieres dejar de tomar o ya dejaste de tomar es una buena alternativa a esto Pero yo no lo creo Pero eso es lo que vamos a averiguar Así que empecemos con este experimento Brindis Pues vamos a comenzar con el primer licor que es el ron Y vamos a preparar un cóctel sencillo que sería un ron con coca Así que vamos a agarrar nuestro licor placebo Y vamos a agregar dos onzas de esto Déjenme contarles amigos que no lo he olido porque no quiero saber como que es su aroma Y otra cosa que no les conté amigos es que cada vaso tiene un sticker El que tenga el sticker azul va a ser el licor bueno El que tenga el sticker rojo va a ser el que tenga el alcohol Que pues es el que pega el alcohol real Ahora vamos a agregar dos onzas de Dos onzas de maldito kraken que no sale Ahí está Dos onzas de kraken Ahora vamos a llenar todo esto con coca Ahí está hasta el tope Ahí está el otro amigos Si vemos esto amigos a simple vista esto se ve idéntico Yo creo que ni ustedes sabrían cual es el verdadero Ninguno se ve oscuro O sea uno más oscuro que el otro O uno más clarito Los dos se ven igual Así que para no saber déjenme cambio esto Para revolverlo y taparme los ojos Y listo coloqué los dos cocteles en esta mesita que da vueltas para no saber cual es cual Así que déjenme me tapo los ojos Ahora si vamos a darle unas cuantas vueltas así Quito las manos Listo voy a tomar el primer coctel que sería este y déjenme lo pruebo Anda la osa Yo no soy tan bueno con el ron No es algo que yo tome muy seguido Pero este ron tiene algo como que muy botánico Sabe a una jungla Sabe a un zoológico cuando pasas por donde hacen popó los animales Así que esto creo que es el licor placebo Porque no me sabe tanto al kraken que yo he probado creo A ver déjenme pruebo este ahora Ay saben igual Pensé que iba a saber cual es cual Ay saben igual A ver otra vez Ok hasta cierto punto esto no sabe tanto a una selva Así que quiero pensar que este es el licor alcohol En términos de alcohol los dos saben igual Pero yo creo que por el sabor Porque sé que o sea conozco el kraken Yo digo que esto es kraken Esto es el maldito placebo Ahí va revelación Una, dos, tres ¡Quiole! Les dije Pero en verdad los dos saben a alcohol Excepto que el sabor es distinto obviamente Por eso los identifiqué Pero sabe a alcohol Ay no esto Esto huele Huele a zoológico Sabe a plantas Sabe botánico Sabe herbal O sea si tiene una esencia A té o algo así Los dos cometen su objetivo De que sepa alcohol Pero no me engañó con el ron Así que vamos con el whisky El que vamos a probar ahora Es un whisky Ahora para el whisky Quiero agregarle solamente una onza Porque a lo mejor Puede que por el olor Lo pueda identificar Y para esto también vamos a utilizar Jack Daniels Yo me tomo mi Jack Mi whisky con ginger Todavía no soy tan hombre Para tomarme un whisky en las rocas Yo creo que ahí está ¡Listo! Oigan antes de taparme los ojos Y darles vueltas Quiero que vean que los dos Otra vez se ven idénticos Uno no sabría cuál es Cuál es el que tiene pisto Y cuál no Los dos tienen ese colorcito Así amarillito amar Vamos a taparnos los ojos Quito las manos Ahí va Ahí está Saluda amigos Ahí va ¡Ándale! ¡Ay no! ¡Ah! Sabe exactamente a un whisky Sabe como la bebida Que me gusta preparar con whisky Siento en mi boca alcohol Siento un poquito Ese efecto rico Que me gusta en mi lengua ¡Ah! Está tan bueno Pero por alguna razón Creo que esto no es Jack Daniels Pero sabe a alcohol Como no tiene ni idea Esto Esto sí me puede engañar Pero por sabor Yo digo que esto es el placebo Voy por el otro Déjenme lo pruebo Ok Esto es Jack Daniels O sea los dos saben igual Pero este tiene el toquecito exactamente De Jack Daniels Respuesta final Jack Daniels Botón rojo Aquí está ¡Uy! Pero no es por mames Pero yo digo que sí podría tomar Estos licores falsos Si esto le dan a una persona Que ya está pedo Yo digo que automáticamente diría que ¡Oh! Esto está bien cargado Está bien chida compa Está rico Vamos a oler la botella ¡Ay! Esto huele a caño Eso es verdad Eso de que el licor solo huele raro y extraño Es verdad Ya preparado Sabe rico Ahora vamos a probarlo ¡Ja! Te pica poquito la garganta Pero sabe a un té negro Pero en versión pisto Este me gustó demasiado Vamos por el tequila Y llegamos a la prueba final Que es con tequila Si el tequila me engaña amigos No soy un mexicano al 100% Pero si me engaña Esto quiere decir que esto es una buena alternativa Para dejar de tomar O calmar nuestras ansias de tomar alcohol Con este también vamos a echarle Yo creo que una onza de tequila también Una onza de gimador Creo que este gimador amarillo no lo he probado Solamente el blanco Vamos a agregar el mixer aquí Mixer acá En aspectos visuales no cuenta Porque la margarita es margarita Sea el tequila que le echemos Creo que no afecta mucho el color Pero los dos se ven iguales Ahora vamos a revolverlo Déjenme les cuento amigos Que no me siento muy seguro De la decisión que voy a tomar En esta ocasión Porque algo siento O algo presiento Que no lo voy a atinar Pero pues ahí va Quito las manos Vamos a parar esto Ahí va Ay 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 les dije Esto sabe a una rica margarita Pero no me sabe No sabe a nada No me sabe a alcohol Y esas son las peores Las que no saben a nada Porque dices Ay que rico sabe Y te lo acabas todo Y luego estás ahí tirado Todo pedo Y todo happy Ay no me sabe a nada Pero si tuviera que tomar Una decisión Todavía no mejor Me siento confiado A ver Déjenme pruebo el otro Ahí va Ay No sé No sé Los dos me saben igual A ver Es que los dos saben buenos Los dos me gustan Este como que me pica Un poquito la garganta Más o menos No sé amigos Lamento decepcionarlos Y no ser un buen mexicano Y saber cuál es el tequila Las dos saben buenas Las dos saben amargarita Esta como que me pica un poquito Así que diré que Este es el que tiene tequila De verdad Ay ya No No sé Decisión final Este tiene pisto Esto es placebo Pisto 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 Ay la tiné Ya huevo Mi garganta no me No me decepciona Pero por Dios Los dos saben igual Saben buenos Y saben idénticos Ya cuando eres un borracho experto Puedes tan siquiera medio saber Pero los dos son buenos para la pedra Excepto que uno te va a poner tonto Y el otro no verdad Pero yo lo ganaba Y ahora estaba feliz de saber Que saben igual Y este tiene una esencia O un aroma como que agave A ver No Ay sabe como si hubiera mordido un tronco Una rama Con algo picocito Que interesante experimento amigos Este me gustó Pero creo que ahora si Nos tenemos que ir Yeah Pues que les pareció este video amigos A mi se me hizo interesante Me gustó Fue un éxito Yo digo que esta cosa Es una buena alternativa No sé que piensen ustedes Al respecto de esto Ahí me lo ponen en los comentarios Y hasta cierto punto pues Si es natural Y no tiene artificiales Es saludable ¿No? Quiero pensar Esto es como una comida Pero en versión pisto Bueno pisto placeo Ya vamos a callar Bueno amigos Si quieren una dosis más de Chia TV En sus ricas y deliciosas venas Me pueden seguir en redes sociales Como Chia TV En YouTube En Facebook En Instagram Y en Twitter Prendan esta campanita Suscríbanse Síganme Y cualquier cosa Pues también estoy en redes sociales Donde pueden ver contenido extra Cosas locas y enfermas Porque últimamente he subido cosas raras Me gusta Pero no las puedo subir allá Así que si quieren verlas Está allá amigos Chia TV En todas las redes sociales Y por último amigos Unas cuantas cosas Lamento que no hayamos podido estar Mis amigos y yo Pasaron unas cuantas cosillas Pero espero que pronto Estemos todos Número dos amigos Tengan una bonita Y deliciosa Y rica Y sabrosa Iba a decir navidad Pero ya pasó navidad Un bonito año nuevo amigos Gracias por darme otro año de vida Gracias por estar conmigo Gracias por darme la oportunidad De estar con ustedes Y con un año de vida amigos Me refiero que Un año de vida en internet Porque de la salud Estoy muy bien gracias Pero me refiero en el internet A hoy en día Están muy locas las cosas Y que pueda seguir relevante Y estar vivo Aquí en las plataformas O en todas las redes sociales Pues es bonito Y es gracias a ustedes Pero sobre todo amigos Gracias por darme la oportunidad Porque todo lo que hago Todo lo que tengo Todo lo que he podido crear O hacer o vivir Es gracias a ustedes Así de sencillo No por otra razón Así que se los agradezco Se los agradezco en verdad Quienes me siguen de años Igual gracias Quienes me conocieron este año Gracias Y esperemos Y espero que siga Por muchos años más Y creando contenidos Para ustedes Con mucho amor Así que gracias Mis amigos también los quieran a ustedes Gracias por estar en mi vida Y gracias por darme la oportunidad De yo estar en la suya Así que Tengan un bonito año nuevo amigos Y nos vemos en el 2022 Les mando un abrazote Un besote Y los quiero mucho Amigos Ah el shot Faltó el shot Eso era lo importante El shot amigos Salud Los quiero 12 uvas De amor De amistad Y de cosas locas En este canal Nos vemos en el siguiente episodio De Chila TV Chila Chila TV Gracias.